Gracias por seguir con nosotros señores aquí en la cosa como es precisamente como les decía antes de irnos a la pausa pues enviar desde el chat de Yanira de por cierto le están felicitando felicidades por su aporte y nos escriben desde Manhattan. La gente que está viendo el programa en vivo precisamente hablando de la población sorda aquí decía Evelyn García muy importante ese proyecto para el lenguaje de señas esos jóvenes con limitaciones auditivas desarrollan mucho sus habilidades. Claro que sí. Dentro de los sordos y los intérpretes de lengua de señas. Antes de hace un momentico te pedía que me recordaras el tema de las facilidades de capacitación que se dan desde en línea que la gente puede acceder a ellos desde la plataforma de ustedes. Pero también reiterar cuáles son esas modalidades de intérpretes de lengua de señas que la fundación imparte. Sí, en las especialidades están el intérprete televisivo, intérprete judicial, intérprete educativo, interpretación de apoyo psicológico que esa es nueva, estamos innovando en esa parte y la médica, la interpretación en ámbito médico. Mira, aquí me llega una, dice Damaris Espinal Rodríguez, bueno, tengo familiares que tienen esa condición y que son incómodos para poder comunicarse. Eso es porque no conoce el idioma de su compañero. A través de la fundación nosotros en línea ofrecemos los cursos básicos de lengua de señas donde la gente aprende desde cero. Igual la carrera la tenemos en línea que la persona puede aprender el idioma poniendo su propio horario inclusive. Ah, ¿se adapta a las necesidades de cada persona? Claro que sí, claro que sí. Nosotros tenemos una plataforma que es la plataforma Moodle donde colocamos todo el material que pueden descargar en su computadora, los videos, las clases, las damos en línea, son grabadas, son colocadas allí. Las personas pueden entrar a la hora que quieran hasta de madrugada. Está habilitada 24-7. Perfecto. Nosotros como compartimos, señor director, vamos a seguir viendo el chat en vivo en un momentito, pero yo les compartí una noticia precisamente cuando recién asumido el presidente Luis Abinader en el año 2020, hizo una convocatoria para la población sorda en el Palacio Nacional. Ahí estuvimos nosotros. Recuerdo, ahí estuvieron ustedes, ¿verdad que sí? Pues precisamente de eso quiero que hablemos. Ahí está la información. En ese momento el presidente de la República recibió a la población sorda y compartió con la población sorda escuchando las necesidades de esa población. Se designó a una comisión, eso fue en el año 2020. Recuerdo que el Ministerio de Educación, la Junta Central Electoral, el Ayuntamiento del Distrito Nacional, de hecho la alcaldesa Carolina Mejía en campaña también estaba hablando en lengua de señas de la población sorda, pero yo he sentido que eso se ha quedado básicamente en papeles, en anuncios y no nada más. Y quisiera que me contaras de Yanira, esas políticas públicas para la población sorda, tú que estuviste ahí con el presidente de la República, ¿en qué está eso y si hay algún avance en ese sentido? Yo sé que le llevamos muchos proyectos a nivel nacional, diferentes organizaciones que ellos han estado revisando, algunas le han ido respondiendo ya, pero también se han tomado buenas decisiones. Fíjate que muchas, tenemos diferentes cabildos del ayuntamiento que ya tienen sus intérpretes, el presidente de la República tiene su intérprete, la Cámara de Diputados tiene dos intérpretes, y así sucesivamente varias organizaciones de gobierno, por ejemplo, tenemos un gran ejemplo que graduó un gran grupo, el Indotel, ellos graduaron un grupo de 18 personas que tienen acceso al cliente, 18 para servicio al cliente, y ellos ya están preparando un segundo grupo, están trabajando también, te digo que es una organización que es un ejemplo para las diferentes organizaciones gubernamentales, pero igual que ellos hay otras que también están trabajando en esta parte. En la parte del sistema financiero nacional, y ahora lo pregunto porque también mi hermano utiliza el sistema financiero normal, abrir una cuenta bancaria, ir al momento de hacer alguna transacción, ¿cómo está también la parte de la banca, la asociación de bancos y entidades financieras en torno a preparar también un personal en servicio al cliente que pueda atender a las personas sordas? Tengo algunos compañeros, en el caso con la fundación no lo han hecho aún, pero sí tengo algunos compañeros que tienen diferentes agencias y trabajan con diferentes bancos del país, que inclusive hay bancos del país que han becado a estudiantes sordos en las universidades, costeándole también el intérprete. ¡Oh, wow! Sí, tengo un alumno de cuando era niño, que él está estudiando en una universidad y su intérprete es su madre. Eso es algo, o sea, se están dando pasos pequeños, pero lo importante es que se están haciendo diferentes cosas aquí y allá. En el 3 de mayo, la fundación junto a 32 organizaciones diferentes, fundaciones y asociaciones, nos reunimos e hicimos un gran evento que se llama Una Luz por la Discapacidad. Y lo lindo de esta actividad fue que se agregaron personas del gobierno, se agregaron, allí teníamos diputados, personas de todos los ámbitos de la discapacidad estuvieron allí presentes. Entonces, significa, ahí habíamos presentes cerca de 31 organizaciones diferentes, de diferentes partes del país, cada una trabajando diferentes aspectos de la discapacidad. O sea, si nosotros nos unimos, eso es lo primordial, debemos tratar de unirnos más y no crear entre nosotros rivalidades para nosotros poder apoyar a las personas con discapacidad. Y encontrar una solución. Precisamente, te preguntaba fuera del aire, ¿cuánto es la población sorda? De acuerdo al estudio más reciente que tengamos, que entiendo que el censo que se va a hacer en este año, el censo de población y vivienda, nos va a dar una estadística, pero ¿cuánto es la población sorda en República Dominicana? Mira, según la revista En Hogar, en la edición del 2013, dice que hay 97.735 personas con discapacidad auditiva. Y esa información la corrobora también el CONADIS en su página, pueden entrar, y lo tienen la cantidad. O sea, que tenemos una, ya está estadísticamente establecido cuántos tenemos, pero entiendo que puede ser mucho más, y esto lo va a atraer el censo de población y vivienda. Con todo esto, señores, en el día de hoy, básicamente lo que hemos querido traer es que ustedes vean una parte de las personas con discapacidad en República Dominicana, que la población es mayor, porque hay otros tipos de discapacidad. Ustedes vieron la semana pasada la movilización de las personas con autismo, lo que tienen las familiares que viven con autismo. Hay otros tipos de discapacidades que tenemos en nuestro país y que también requieren la atención del Estado. Pero en el día de hoy quise abordar esta parte de discapacidad auditiva, porque ellos tienen un lenguaje con el cual se pueden comunicar. Y si nosotros tenemos esas oportunidades y se crean esas herramientas, pues perfectamente ellos pueden desempeñar funciones. ¿Cuáles son? Y me mencionabas así un poco rápidamente estos cursos o especialidades que pueden hacer las personas sordas y se pueden dedicar perfectamente en el país. En el mes de mayo, el 28 de mayo, nosotros graduamos dos grupos de personas sordas. Graduamos tres grupos. Graduamos tres promociones de intérpretes de lengua de señas que completaron sus dos años. Graduamos un grupo de personas sordas que estudió maestro auxiliar de aula, que pueden trabajar en escuelas como auxiliar de los docentes. Y graduamos un grupo de personas sordas en maestro auxiliar de educación física. O sea que esas son algunas ramas, porque hay otras técnicas que se pueden también desempeñar o pueden aprender en el ejercicio de la función. Deyanira, el tiempo lamentablemente no me da para compartir, que es un tema amplio y de muchas aristas. Pero sí agradecerles a ustedes, agradecerte a ti, a la fundación y a todas esas personas que trabajan con la población sorda y seguir impulsando. Y este escenario, pues ya te lo decimos fuera del aire y aquí lo decimos públicamente. Pues es una plataforma que en lo que podamos ayudar, pues pueden contar con ella sin ninguna traba. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Y te exhorto a que puedas invitar a tu programa al presidente de la Asociación de Sordos, que están trabajando directamente con la promoción para la aceptación de la ley. Y él te puede decir con mucho detalle todo lo que están haciendo. Bueno, pues esto será nuestra próxima entrega, señores. Vamos a hacer ya en lo adelante también un contacto con el presidente de la Asociación de Sordos. Pues recordarles, señores, que gracias a ustedes los que nos escribieron en el chat, como ya les decíamos al principio, pues hemos recibido sus comentarios. Aquí veo a Damaris Espinal, que nos dice que tiene familiares con esa condición. Bueno, ya lo leímos previamente. Meglin Ferreira dice excelente aporte para las personas con esta condición, precisamente cuando estábamos hablando del acceso a la educación. Es muy importante, dice Damaris, esta información porque el sistema no tengo más en cuenta minoría, no toma en cuenta estas minorías. Y así muchísimas personas, Lucreisi Romero, Edita Mendoza, que también envían sus comentarios sobre el tema, señores. Y yo básicamente quiero retomar, señor director, si podemos volver a poner la fotografía de los tres jóvenes sordos que se graduaron durante... Ya este fin de semana fue la fotografía de ellos en la Escuela Oasis Vida de Barahona. Y ahí están ellos. Este es mi hermano Aristides, para que lo quieran. Así que ustedes lo están viendo en pantalla. A ellos son estos tres jóvenes, y aquí le voy a decir el nombre de las compañeras de mi hermano Aristides, que se graduaron en la Escuela de Sordo de Barahona. Y la semana pasada fue su foto oficial, que la estoy compartiendo con cada uno de ustedes. Pues Aristides de Nesia Pérez, Katie Lucero Franklin, Frankis y Adaneris Félix Acosta. Ellos son los únicos tres jóvenes de la Escuela Oasis en Barahona graduados como sordos bachilleres. Y esa es una inspiración para muchos otros más. Señores, gracias por estar con nosotros en La Cosa Como Es. Será hasta una próxima edición. Y recuerden que este y otros espacios está creado para que en la sociedad dominicana tengamos igualdad de oportunidades para todos y todas. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias. 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 Gracias.